¿Y si voy a Hierba Loca? ¡Demás! ¡Uy, Hierba Loca! ¿Tú también quieres ir a Hierba Loca? ¿Tú no puedes? ¿Tienes bicicleta? No, no tienes. Sé que fuera, animal. Algún día te llevaré cuando tengas cajita. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Suéltame! Aquí está mi tecnia. Esta vez me he preparado. Esta vez. No solo iré en tricotado. Sino que llevaré esto. ¡Tatatán! Pantalones cómodos. De ciclista. Con esta cuestioncita. ¡Tatatán! ¡Uy! Eso sí son las 3 de la tarde. Un desayunito. Esta que cuesta grabarse solo y con una sola mano. No sé cómo lo hacen otros que graban. Y tienen las dos manos por... ¿A poco pensaban que con un puro cafecito me iba a mandar a Hierba Loca? ¡Están locos! ¡Lentejita! Voy a comer todo esto para ir cargado a energía. Quizá con la guata, un poco pesado, pero con fuerza. Puta, voy a contra el luz, weón. Hola, hola. Primer reporte del camino. Voy a la altura del Alto Las Condes. Pedaleamos a menos 13 kilómetros. Y salí al final como a las 5 y media de la tarde. Entonces llevo el sol en la espalda. Lo primero que estoy cachando es que no creo que alcance a llegar hoy día a Hierba Loca. No por un tema de la hora, que hasta ahora no sube nadie, pero a mí me da lo mismo. Yo, la verdad, la otra vez estuve bien cerquita de llegar de noche. No he subido videos, pero sí he ido, he hecho la ruta de nuevo. Eso sí, no he llegado a Hierba Loca. Pero he estado cerca. Pero de noche, todas las veces de noche, súper tarde. Y siempre quedo tirado por lo mismo, por falta de luces. Tengo unas luces muy ordinarias, muy fleitas. Me tengo que comprar alguna más potente y de mayor duración. Y hoy día temo que me pase un poco lo mismo, porque no alcancé a cargar mis luces. Y como también he ido harto al San Cristóbal y bajo tarde, la he usado. Así que es muy probable que alcance a llegar hasta por ahí nomás, porque yo creo que en una hora y media, más o menos, me quedaré sin luz de sol. Pero yo sé que las piernas se me dan. Ya, gracias a Dios, estoy en mejor estado físico que la primera vez, cuando fui a Hierba Loca, ¿se acuerdan? En el video anterior. Bajé ya algunos kilos. No tanto, pero sí he bajado. También he entrenado más. Así que me tengo más fe en cuanto a resistencia para llegar a Hierba Loca. Estoy contento de decir que tengo más confianza para este tipo de caminos, porque me he estado preparando. Me he preparado mucho, básicamente, en el San Cristóbal, haciendo repeticiones. Así que, Caminos Fariones, ya no soy el mismo que casi vences en enero 2021. Hoy estamos a 7 de noviembre de 2021 y hay una diferencia. Ya tengo más experiencia, más kilómetros y un poquito más de resistencia. Y también estoy un poquito mejor equipado. Bueno, ahora les voy a mostrar el equipo que ando trayendo hoy día, ¿ya? Porque mi bicicleta cambió un poquito su configuración. Bueno, todo lo que son rutas es mitad hombre, mitad máquina. Aunque soy de los que piensan que más vale el indio que la flecha. Pero hay unas pequeñas diferencias en la vez anterior que vine. Mejoré un poquito los neumáticos. Estos neumáticos tienen la caluga un poquito más chica. Pero no son completamente lisos tampoco, porque suelo meterme a caminos de tierra igual, de repente. Así que, no los cambiaría a lisos. Pero sí tienen la caluga más pequeña. Lo cual me hace el andar un poquito más suave. También le agregué estos cuernos. Estos cachos. Ya, no falta el que me diga, no, pero estos cachos van al borde. Sí, van al borde, pero yo los quise poner aquí. ¿Por qué? Porque este manillar ya es demasiado ancho. Está bueno para las bajadas, pero cuando uno va en ruta, plana sobre todo, no me interesa ofrecer tanta resistencia al viento. Entonces lo que me interesa es poder cambiar el agarre, un agarre neutro, y llevar un agarre más estrecho. Así que por eso yo los puse, no se lo ha visto nadie más a esta distancia. Siempre los veo que los ponen acá. Pero yo le puse esto y la verdad me han ayudado bastante. El otro cambio, ahora ando con dos portacamayolas. Esa vez no me acuerdo, se andaba con uno o dos, pero lo que sí me acuerdo es que me quedé sin agua. Mejoré el sillín y lo estoy estrenando. Primer día que lo ocupo. Hasta ahora la verdad, bueno, me salió bastante más caro, pero no... Es más suavecito al tacto. Pero honestamente no lo noto tan distinto. Esto ya lo he llevado. Aquí siempre una cámara de repuesto. Y lo más importante, esto también estoy estrenando. Esto lo mandé a instalar hace un par de días nomás. Una parrilla. Y compré esto. Esta maletita misteriosa. Bueno, los ciclistas que son 100% ruteros no les gusta andar mucho con equipaje. Pero a mí sí me gusta andar preparado. Yo me considero más ciclo viajero que rutero. No soy como de andar rápido, echando carrera. A mí me interesa recorrer lugares lindos, que la bicicleta me llega a lugares. Y para, en el fondo de la parrilla, me da más autonomía. Porque puedo llevar abrigo, más agua, lo que me permite llegar más lejos. Y eso. Básicamente solamente llevo agua y un par de cortavientos para la vuelta. Ya. Sigo mi camino hasta que se me haga más tarde. Ya son las 7 de la tarde. Así que tengo una hora de luz nomás. Paré solamente para que me vean la cara. Porque, por seguridad, no voy a grabarme en la calle. Voy a meter por aquí, para grabarme un poquito. Ya me estoy acercando al Mallsport. Ahí pueden ver la cordillera. Desde aquí, desde mi casa estoy como a 20 kilómetros. Ahí está la cordillera. Ya vamos. Aunque sean los primeros kilómetros, pero algo les voy a mostrar. A ver si se ve algo. Ya. Esta parte de la avenida la esconde. Es como una caletera. Que yo voy a aprovechar para ir más tranquilo y grabarme. Igual voy a contar luz. La gente obviamente mira raro. No están acostumbrados que uno vaya grabándose. En los videos lo más divertido es cuando uno va conversando. Y uno va viendo a la persona, ¿verdad? Así nos conocemos un poquito más. Me estoy acercando al sector del Mallsport. ¡El Mallsport! Llegué al kilómetro cero. A la Chell. Espero haber pasado bien los cambios, ¿verdad? Camino a farellones. Este es el kilómetro cero, donde todo empieza recién. Claro, y ya pedaleé 21 kilómetros en falso plano. Como todos los que venimos para acá. Y que no hacen trampa trayéndola bici en auto y dejándola por acá. Ahí seguimos. Aquí se nota el tiro. Quizás se hace más pesado el camino. La relación al tiro pesa más. ¡Uh! Y empieza lo bueno Miren por la hora Y yo sé que no llevo suficiente luz Voy a tener que recalcular la ruta Es bien difícil que pueda llegar a hierba loca O sea, si tuviera las luces, demás Pero estas luces chantas Como les digo, las cargas no duran mucho Y no las cargué Y tienen tres San Cristóbal Nocturno encima Así que no sé hasta dónde me ven Otro problema que vine a cachar recién Es que la luz de atrás va al sillín Y como hoy día traje parrilla Con una pequeña alforja La luz queda tapada Entonces esta luz no es como para ponerla En la parrilla tendría que ponerla Pero no tiene un gancho para eso Entonces, puta, otro problema más No puedo ir sin luces traseras Eso acá es clave Porque acá si se fijan bien ahora que es de día Les muestro, miren Fíjense, no hay... Bueno, acá sí, porque esta parte es semi-rural Hay dos kilómetros de que hay unas pocas luces aquí Hasta el kilómetro dos Desde el kilómetro tres en adelante No hay luz No hay alumbrado público Así que aquí es clave Venir bien iluminado Así que, bueno Me comprometo a llegar por lo menos a la hormita Si no, soy un chanta Y cuando me vean Me dan un buen puntapié Hasta los autos pasan como condenados Ven, hay unos tramposos que hayan las bicis En los vehículos Pero esos, por ejemplo, van a Farellones O Valle Nevado Y ahí cletean Entretenido igual, pero Para mí eso no tiene ningún mérito Aunque es bien práctico, pero Pero no tiene mucho mérito Es como un paseo nomás Lo divertido es la ruta, pues ¿No les parece? Este es kilómetro, un y medio Semi-rural ¿Saben qué? Me da una vergüenza ir pedaleando y grabando Se los confieso Me da vergüenza porque Deben pensar hoy que acá hay un más egocéntrico Esta gente que nos suelta el celular Y yo les encuentro toda la razón Si yo tampoco soy así Me gustan las fotos, obviamente Obviamente, me encanta la imagen Eso es de familia Familia fotográfica Pero 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 no me gusta andar pegado al celular Ya que hay que tener cuidado Entonces se ve como que Que uno fuera como tan egocéntrico Que no pudiste dejar de grabarte Ni siquiera el pedaleo Entonces por eso me da vergüenza Pero lo tengo que hacer Pero no me queda otra Sino que subo Llevo meses haciendo rutas Y entrenamiento sin grabar nada Porque Me encanta el video La fotografía La imagen Y por otro lado Me encanta el ciclismo Pero hacer las dos cosas Al final como que no disfruto De ni una o dos Sale un video súper chagarcha Y la pedalea igual Pierde eficiencia Pero El canal lo tengo muy botado No sé si este video Lo voy a subir a mi canal actual O tal vez A un nuevo canal Que me voy a crear Tendría que inaugurar El canal nuevo con esto tal vez Hola Y eso entonces Solamente Me voy grabando Para el canal Normalmente a mi me gusta O grabar O estar en cámara O estar en la bici Pero mezclo las dos cosas Muy difícil Yo sé que hay gente Bueno Hay otros Los ciclistas Escapó Pedalean sin mano Yo con suerte Aquí voy con una nomás Y en algunas partes Me da miedo Incluso en la subida Muy pronunciada O en una bajada No lo haría peronica Pero hay algunos ciclistas Que Que puta Pueden ir armando Hasta un cubo ruiz Con las manos Mientras pedalean Poco No sé cómo lo hacen Mil respeto ¿Sabes lo que me hace falta a mí? Una Cámara De bicicleta GoPro Puta Si tuviera dos Sería ideal Una para llegar en el manillar Y otra en el casco ¿Y saben qué? Me gustaría tener Un camarógrafo Pero por lo general Ando solo Kilómetro dos Así que toca solo Nomás Y cuando salgo en grupo Ahí es pura ruta Así que nadie anda pendiente De fotos Ni videos Solamente mejorar Los tiempos Y que no te larguen Mantenerse En el grupo Para variar Para todo el mundo Bajando Nadie subiendo Ahí hay un buen precipicio Que como siempre les digo Este celular chanta Con el angular que tiene No capta No capta bien Ni las distancias Ni las dimensiones Todo lo aplana Todo se ve más chico Excepto mi guata Ajajajaja Si Ya sé que no se milagra Ratas Sé que lo pensaste Seguimos subiendo Todos bajan Nadie sube hasta ahora Esto es lo que concluyo Cada vez que vengo Desde el video anterior Esa cuando llegué A Hierba Loca Hasta ahora han pasado Muchos meses Ese fue el 4 de enero De este año 2021 Y hoy día es 7 de noviembre 2021 Están pesados estos cambios Bueno Los quiero cambiar Porque voy grabando ¿Ven que se entorpeza El pedaleo El ir grabando? Ay 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 Ojalá Si no fuera por la pobreza Me compré una GoPro Y llevaría las manos libres Me tenés que parar De grabar acá Curva cerrada Déjale Libertad Ojalá duro esta libertad Y la verdad que no encierran de nuevo Con la tonterita Que aumentan los contagios Qué rico la vida aquí La era montaña Hola Ay 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 Este video va a ser más de comentario Para compartir la ruta Este video no busca enseñar nada Esta vez Mostrar nada Como la otra vez Mostrar mi vida Mostrar lo que hago Mostrar lo que me gusta Mostrar mis pasiones Puta que me alate De repente Como enfocarse Solo en videos Que tengan que tener Un mensaje Que quien lo está viendo Que que estarán pensando Porque eso también pasa Yo por ejemplo Soy malo Para compartir Mis propios videos Como que me gusta Que el que lo busque Lo encuentre Pero No sé cómo de publicarlo Entre mis conocidos Y porque después Todo opinan No sé Eso es una estupidez Porque Como que por un lado Uno se expone Al subir un video Públicamente Pero por otra parte Como que no querís Que los que te conocen Lo vean Es raro Pero me pasa No sé si a alguien más Le pasa Pero bueno Así me pasa A mí Y Saben que a mí me gusta Mostrar las cosas Como son En estos videos Así súper casuales Me encantan Ahora voy relajadito No estoy ni ahí Con el tiempo Si el video me queda largo Me queda corto El que quiere Lo ve nomás Y Y chao Ser más natural Y entretenido Cuando por ejemplo Uno tiene ciertos contenidos O Como una imagen Por ejemplo Un canal de trabajo O algo así Uno tiene que ser Más funcional Con los contenidos Con lo que sube Con lo que dice Con lo que no dice Y Por ejemplo A veces En mi canal Principal Por lo menos Que no sé si ahí Voy a subir este video O en el nuevo Que voy a hacer A veces uno da también Como consejos De autoayudas Y cosas así Pero cuando uno Se mete en ese tema Como que También Al tiro se pone Como En una posición De que todos Juzguen Opinen Y Comparen Sobre todo La gente que te conoce En persona De repente Que al tiro Como que se esperan Como un halo De perfección De uno Porque sube uno Algún video Y no Porque si no es así Uno es una persona Normal Claro Ahora si uno Trabajara en eso Si fuera un psicólogo Alguna cuestión Y te pagaran Para hablar de la cuestión Ahí está bien Pero Incluso a mí me pasa A veces Volviendo al tema De YouTube De que A veces Hay canal de YouTube Que me encantan Pero me he dado cuenta Que me encantan Por época Y me he dado cuenta Que los veo mucho Por un tiempo Y luego los dejo De ver ¿Y saben por qué pasa eso? Porque me aburro Después de un tiempo Me saturo De un solo tema Voy a parar Estoy en el Puente de las varas Se los muestro Ya sigo pedaleando Este video Yo creo que no va a tener Ni edición Va a ir así nomás Porque que lata Andan editando Tanto Ahí voy Igual Me interesan Sus comentarios Las opiniones De ustedes Me gustan De repente Si les latea Y dicen Puta no Bueno Andan del grano Me gusta más Que enseñe cosas O que mostre Algún contenido Como los videos Que hasta ahora he hecho Porque de esos videos Ya tengo Los puedes ver Te invito a revisar Mis videos anteriores De mi canal Principal Pero Pero Me gusta Que me digan El video anterior Por aquí mismo Llegando a Yerba Loca Hola Gusto harto ese video Aprovecho de comentar Les gustó harto Tanto en comentarios Por Youtube Como He conocido gente Roteando He conocido personas Que me han dicho Oye tú eres el del video Que llegaste a Yerba Loca Oye el video Estaba super bueno Me ayudó Me motivó Así que Bien Harta gente Me ha dicho Que ha venido para acá Por primera vez Después de ver el video Porque no cachan Que onda el camino Hola Entonces De eso se trata pues Hola Hola De eso se trata De aportar algo Con el camino Igual este es el mismo camino Otra vez Pero Siempre se ve algo distinto Ver lo de día Ver lo de noche Ver las distintas horas En este video Voy a probar un nuevo formato Que es hablar Como que nos conociéramos Como que tú y yo Fuéramos amigos Como que fuera ir pedaleando Aquí al lado mío ¿Qué cosas te iría diciendo estas? Como digo No voy enseñando nada Miren Que lindo se ve Bueno Mi mamá a veces Ve este canal No le gusta que diga Pequeños gravatitos Perdonen viejos Perdonen Yo sé que ustedes No me enseñaron así Y me enseñaron educaditos Pero Son gravatitos chiquititos Gravatitos de chileno Me sentiría muy poco chileno Y muy harta Si nos lo dijera Hola Y además que también Hay personas De repente Puede haber de otro país Habla hispana Que vea este video Y Y puta Intercambio cultural Que escuchen Cómo hablamos los chilenos Puta aquí se ve lindo Ya Se empieza a ver lindo Los cordones montañosos Los volúmenes Que a mí me gustan Pero el celular Puta Ojalá se pudiera mostrar Pero no No se puede Se imaginan Anduviera con cámara Reflex Para grabar mejor Puta Ahí sé que tendría Que ir parando Cada rato Iría muy cargado Y Que paja Lo ideal es una GoPro Una GoPro Una cámara chiquitita Livianita De buena resolución Para mostrarle el camino Pues eso es lo que yo quiero Mostrar el camino Compartir Compartir también No solo el camino Compartir la vida Saben que esto es vida De verdad Estos son momentos De la vida Quería Puta Hablar también De lo que ha significado El ciclismo Para mí Muchas cosas Bonitas Positivas Todos Entramos al ciclismo Por razones distintas Bueno No sé Por las mías Van desde Historia genética Puta Legado familiar También tienen que ver Las lesiones Que tuve trotando Porque yo antes Trotaba En algún momento Les mostraré Una foto Si puedo Se las dejo Por aquí Algunas fotitos Antiguas De mi época En que trotaba Ya Para que me conozcan Un poquito más Puta Que piola Subir Conversando No me di ni cuenta Llegamos al kilómetro 5 Cabros Estamos en el kilómetro 5 No me di ni cuenta Aquí se pone Más empinados Y no sé Si puede agravar Mucho Acá hay una nimita Una persona fallecida Que le atropelló Un camión Y averigué la historia ¿Se acuerdan? Subía farellona O sea Hierba loca Entonces dije Hola Dije Puta Con qué cara Incentivando el deporte Hola Y después vuelvo a parecer Más gordo Que como empecé Entonces me dio vergüenza Y lo otro Que ese video Era mostrar el camino Igual que ahora Y conversar Entonces Como que no encajaba Con mi otro Con el canal de siempre Porque Ahí nos estaba entregando Un contenido nuevo Pero ese video Encajaría en un canal nuevo Que es más compartir Conversar Aquí viene una baja Hola Una baja fuerte Así que No Aquí viene fuerte la baja Así que voy a dejar de grabar Aquí viene una bajada fuerte Y una subida fuerte Chucha Voy a parar Voy a parar Miren como viene cansado el compadre Hola Oh casi me saco la mugre La cresta Como se dice en Chile Por venir grabando En una bajada Qué impruente Les dije Voy a parar un ratito Para grabar este Ponte Que no lo he grabado Nunca Que siempre paso de noche Por aquí Aunque no me crean Este es el río Mapocho El mismo río Mapocho Que se ve tan sucio abajo Pero el Qué lindo nace Miren Qué lindo Podríamos tener En el río abajo Si lo cuidáramos Un poquitito más Pero bueno El progreso La ciudad Pero yo se los muestro Para que los que no conozcan esta ruta No necesariamente que sean ciclistas Pero para que todos conozcan un pedacito de Chile Mi pequeño y humilde aporte La primera vez que vine para acá Me era encantado Igual Haber visto en YouTube Algunos videos Así que mostrará partes del camino Para motivarme Yo me acuerdo Igual venía con harto miedo Las primeras veces Partí el kilómetro Cero La primera vez Después el kilómetro uno Luego el kilómetro dos Después al tres Después al cinco Después al siete Después al ocho Después al diez Después al doce Y ahí me salte al tiro Al veintitrés A hierba loca Ya Mucha lata Seguimos Agüita Esto es vida Si hay algo que aprendí La traes viniendo para acá Respetar las cosas simples El agua Aquí el agua Una de estas A la hora Al mediodía Vale más que 100 lucas Literalmente El agua es vida Y aquí Uno empieza a valorar Esas pequeñas cosas Que me valen más Que cualquier otra Muros recayosos A mi lado Izquierdo Aquí yo sé que se ve blano Pero es puro subir Vale más que No Yo no me acuerdo Que me quedé De aquel día hablando Justo antes que empecé Era esa bajada Donde no se grabó Pero casi me sacó la mugre Antes del río Ah, creo que les contaba Sobre por qué entra el ciclismo Bueno, también les contaba Que desde motivos genéticos Familiares Las lesiones antiguas Por las que ya no puedo trotar Que yo antes trotaba Como les dije El sobrepeso Si no puedo trotar Entonces bicicleta Para bajar Puta También temas Sentimentales Una ruptura Amorosa Importante Fuerte Todas esas cosas Influyeron Y creo que no son menores Eso da para hablarlo en otro video Yo he sabido De mucha gente que En el ciclismo Y en las pesas Muchos entraron Tras una ruptura amorosa ¿Será tu caso? ¿Te habrá pasado alguna vez? ¿O has sabido De algún caso así? Claro, pero es distinto El que entra en las pesas Es como por un ánimo de revancha Es como Terminé, ahora me voy a poner bien bueno O bien buena Para salir a las tablas de nuevo Es como algo de revancha Pero el que entra en el ciclismo Tiene un ánimo más pacífico Como quizá de evadirse De distraerse De desafiarse De probarse Cada deporte es distinto Y tiene su mérito Pero El ciclismo es bien especial Bueno, un día me gustaría Ahora sé que no me va a alcanzar la luz Pero Un día quiero hablar como de eso Porque el ciclismo es tan especial Tiene hartas particularidades Y tampoco he escuchado En YouTube Algún video sobre Como filosofía de ciclista Yo puedo dar mi opinión Obviamente No puedo hablar por todos Pero Pero creo que estas reflexiones Son importantes Porque Hasta cierto punto Me parece Que son compartidas Si no somos todos tan distintos En verdad El ser humano Todos somos Bien parecidos O sea, no hemos moldeado Por distintas experiencias Por distintos aprendizajes Muchas veces hemos pasado Por cosas distintas Y otras veces hemos pasado Por las mismas La cuestión es que Llegamos a lo mismo En este caso El ciclismo Y puta que lindo O sea Cuando por algo De sufrimiento En tu vida Llegas y algo bacán Como esto Te hace entender Una valiosa lección Es que todo pasa por algo Yo hace un tiempo También tuvo que ver La pandemia En todo este proceso De entrar al ciclismo Que bueno Cuando estábamos encerrados Era bicicleta estática No más Pero Estos tiempos raros También de convulsiones Sociales Políticas De tanta inseguridad Nacional e internacional Alguien tan reflexivo Como yo Lo hace pensar mucho Entonces Por eso me voy Están en la ola Y aprovecho De preguntarle A otros ciclistas Que estén viendo este video ¿Ustedes también son así? ¿Qué cuestiones piensan Mientras pedalean? ¿O soy el único Que se habla profunda? Cuéntenme Pero bueno Al final Lesiones que me impidieron trotar Una relación linda y larga Que terminó Son cosas que Que fueron Muy malas En su momento Fueron necesarias Eso me trajo aquí Así que Agradecido de la vida Hay que aprender He desarrollado La firme creencia Estos dos últimos años En los que yo he cambiado harto Estos dos últimos años He cambiado un montón He desarrollado ahora La creencia firme De que todo 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 Pasa para mi mayor bien A fin de cuentas Todo Hasta lo que viene disfrazado De malo Todo es aprendizaje Todo Y hay una realidad Que hasta que uno No aprenda la lección La vida te va a mandar Experiencias de nuevo Malas Hasta que la aprendáis Veo tanta gente Que comete errores Pero los comete siempre Que no aprenden Que son muy tercos Yo soy terco Pero A veces uno se da cuenta Que la vida te está diciendo algo En las relaciones O en el mismo accidente Que tuve A veces son señales Hay que escucharlas Puta Puta este video Al final Debería llamarse Más que ciclismo Por Camino Fariene Debería llamarse Conversando con Felipe Mientras pedaleo Soy tan malo Para ponerle nombre A los videos En Youtube Soy malísimo Y es clave Ponerle bien el nombre Así que Por favor Tírenme ideas Este video De verdad Es una prueba He grabado videos De ruta Pero videos Más funcionales Que estaban Pensados Para motivarte Al que no ha venido nunca Para mostrarte el camino Para que perdáis el miedo Por eso fue el video anterior Y a ese video Les fue bien Me agradecieron harto Por ese video Estoy contento Por eso estoy grabando este Pero Aquí me estoy tomando La libertad de conversar Tranquilamente A los compadres Por favor Dime Si te gustan estos videos O si te dan lata También dime Por favor Todas las opiniones Bienvenidas Con respeto Así que Así que Opinen No más Ya Porque la idea Es grabar más videos Y que sean entretenidos Obviamente Cada vez que salgo No puedo grabar Porque Como les digo Entre que me da Un poquito de vergüenza Grabar mientras pedaleo Y Tampoco le quiero faltar Respeto a nadie Aquí no anda nadie Así que Me lo puedo permitir Pero imagínate No sé Poner San Cristóbal Tallene de ciclistas Como Si grabo Podría Faltarle la seguridad A mi entorno Así que Hay que ser respetuoso Con eso Esta es la parte Según yo Más linda Del camino Donde hay como pastito Más verde Un paisaje Más romántico No sé En dos tellas Como el kilómetro Ocho por ahí O nueve Así que Denme sus opiniones Ya O si te gustan Los videos así Donde te salgo Conversando Dime también Y grabamos Hola La cuestión es que En ruta a ruta Sobre todo Cuando voy con amigos Ahí sé que no puedo Estar grande Me encantaría Pero No quiero distraer Ni atrasar al grupo Ni descolgarme Yo del grupo Estoy más tiritón Me encantaría Ir pedaleando Sin tener que grabar De verdad Cómo me gustaría Tener un camarógrafo Un dron Puta Pero bueno Sigo en mi scouting Mi pedaleada De exploración Para mostrarte El camino Cada vez En tiempo más real Hola Saluda Una buena Hay otro compadre Primera vez que veo Alguien subiendo Hasta ahora Bacán Crack Ya llegamos En la parte Que yo les decía El letrero Asustón Las primeras veces Que venía Este era Mi límite El letrero Me espantaba Pero ahí seguimos Para mí era un gran misterio Que había De aquí para allá Como dice Camino sin ver más Bueno Ya les cuento Lo que viene Un pequeño Caracolcillo O sea Giro súper cerrado Acá hay un barranco Obviamente es peligroso Y más allá Hay como Tres animitas Las animitas Para que no sepan Para que los que no sepan Que sean de otros países Son como unas casitas Que se hacen aquí en Chile Donde murió Alguien atropellado Un accidente Donde murió Alguien en el fondo Por accidente de tránsito Aquí en Chile Se hace una casita Chiquitita En memoria De esa persona Entonces aquí Están esas animitas Se las voy a mostrar Y yo tengo que ir pendiente El camino Voy a no grabar tanto No me quiero convertir En animita yo ¿Saben qué? Esta segunda vez Que Pasando por aquí Escucho que hay un ciclista Al lado mío Se los juro Pero es como A esta misma hora ¿O será que mi bici Suena mucho? No, no creo Lo sentí recién Ahí ya no lo siento Aquí ya vamos pasando Por Las montañas Rocayosas Grande Un poco de barranco Abajo para que vean Bueno, el kilómetro Ocho y medio Este ya subía Subía Y va pesadito Esta cuestión Así que ahí voy Con todo Ah, esta parte Está pesada Pero démosle mierda Con toda mi Fuerza Mi espíritu Mi neguen Mierda Aquí paré un poquito Porque aquí está La animita Un compañero Con pedal Ciclista Falleció aquí Hay una tablita Pero está borrada Lo que decía Esta parte es peligrosa Los cerros Siempre se lo he dicho En otros videos Son súper peligrosos Acá Yo recién me grababa Así como pedaleando Con todas las fuerzas Dándome ánimo y todo Pero Sobre todo en las bajas Hay que tener mucho cuidado Recuerden Yo me accidenté Bajando un cerro Eso sí fue impruente Era de noche Sin luces Y un lugar Que no conocía Porque eran En vías locuras Aquí otro Otro ciclista muerto Triste recordatorio Estas cosas Pero Creo que vale la pena Parar un poquito Para mostrarlas Y Yo ya le he dicho En varios videos ya Que Siempre hay que tener El respeto a los cerros Acá este camino Por ejemplo Yo ya me lo conozco Pero eso no significa nada Nunca perderle el respeto Al camino A la montaña Jamás 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 Siempre Recordar que Por lo general En la ciudad La ciudad está tan tomada Por nosotros Por el cemento Y por la gente Por la rapidez de la ciudad El ajetreo Que nosotros creemos Que es nuestro Hogar Pero no Acá Están todas las cosas En su estado natural Y aquí uno se acuerda Que Que no somos nosotros O la naturaleza En nuestro espacio Somos nosotros En la naturaleza Ven acá El mismo cemento Un recordatorio Del progreso De la civilización Y todo eso Que está muy bien Pero acá Cada Kilómetro que uno avanza Está más solo Y más solo Aquí por ejemplo Ya no está el alumbrado público ¿Se acuerdan que les dije Que no iba a estar? Ahí está Ven? No hay alumbrado público aquí Yo dependo De las luces que traigo Que son malitas Y muy escasas Uh Estoy cachando Otro problema Como primera vez Que ocupo esta cuestión No caí Que Queda tapada Mi luz trasera Y esta cuestión Es pasillín No da para ponerla Aquí en la parrilla Puta Tengo que ver Cómo lo resuelvo Porque es muy peligroso Andar sin luces Pero bueno Mi moraleja es esa Yo no sé la historia De estos ciclistas De estas animitas Pero Les dejo mi respeto Y siempre tengan cuidado Ya Hay otra cosa Yo también he tenido Como dos cosas Medias raritas Por este camino Lo primero Lo que les dije Que sentí que un ciclista Al lado mío A nadie Eso Ya me ha pasado Estos terceros Es que me pasa Y siempre me pasa En la misma parte Antes de llegar A la animita De la bicicleta Y lo que me pasó Hace como dos semanas Bajando Eh Más o menos De donde está El puente Lilien Llegando a la hormita En la bajada Sentí que había Un motorista Detrás mío Ya bueno Bajando el puente Lilien Hace como dos semanas En la noche Me pasó una cuestión Muy rara Eh Bueno me pasaron Dos cosas Yendo para allá Ese día estaba Todo el cielo despejado Y era de noche Eso sí Pero en la V Que se junta O sea Hay un cordón de cerro ¿Cierto? Ya pues ya hay Como una V corta Y en esa V corta Se armó como un triángulo Invertido de puras neblinas Súper espesas Y yo sentí curiosidad Pero igual sentí miedo Porque el cielo estaba oscuro Yo grabé Pero no se notó nada En el video Y solamente en esa parte En esa V corta Ese triángulo invertido Había una neblina así Pero súper espesa Yo estaba como un kilómetro Y dije voy o no voy Y fui Pero la verdad no pasó nada Pero era hacia donde estaba La mina Los Bronzes Hasta ahí No sé si es normal o qué Pero yo he venido Otras veces de noche Y nunca había visto Esa neblina tan rara Y bueno Después bajando Ese mismo día Por el puente Lilien también Me pasó No antes del Bajando desde el puente Lilien Hasta el Bermita Más o menos Un poco antes de Acercarme al retén De Carabineros Sentí que había una moto Al lado mío Sentí que había un motorista A mi lado Y no me pasaba Y no venía en un auto Y yo dije ¿Por qué no anda con las luces? Y como que venía detrás mío Pegado Y yo dije ¿Qué onda? ¿Por qué va a ser luces? ¿Y por qué no avanza nomás? Y ya me como que me incomodé Y miré para atrás Así como para que avanzara Y no había nadie Eso fue hace como Dos semanas atrás Y ahí no sentí mal ruido Pero yo sentí clarito Imagínate el silencio Que hay aquí en la noche ¿Escuchas el silencio? Ya para acá no se oye nada más Yo saber no escuché mal Yo escuché una moto Al lado mío Detrás mío Sin luces Que no avanzaba Miro para atrás Y no había nadie Bueno no sé Yo no sé si a alguien más Le ha pasado algo raro Por aquí Pero esas son las cosas Que me han pasado a mí Se las cuento Anécdota Ya sigo pedaleando Como les digo hoy día Por el tema de las luces No creo que llegue Nica A Hierbaloca No, para quién quiero engañar Pero me comprometo Por lo menos en la Ormita Si no, como les dije Un puntapié en el trasero Para mí se me ven Así que sigo Puta que la taparada Cada rato para grabar Pero Es que ya empecé a grabar Y como es mi intención Mostrar bien el camino Ahí va el río Mapocha para abajo Me acabo de quedar sin agua En la primera caramallola Pero hoy día Sí que vine preparado Aunque hoy día No es día soleado Viniendo para acá Así de noche He tomado dos de estas nomás No creo que tome más Pero aprovecho Para mostrarles mi equipo Porque este video También lo ve mucha gente Que como yo Está empezando Entonces Para que vayan sacando ideas Qué sé yo Estas cositas traje Si se dan cuenta Para puro sobrevivir Una serrenita La galleta más fleite Del mundo acá en Chile Mi cofruna Os písame Siguiendo con funa Un quilombo Una bomba de azúcar Y aquí traigo Mis dos estanques Bueno uno de estos Están pensando Puta Viniste a puro comer No tal vez no me coma nada Pero tranquilo Aquí tengo mi estanque De De agua Así que voy a rellenar Mi otra Mi otra caramallola Aquí traigo el abrigo Que en un rato más Ya está empezando A ser frío aquí Tú te vas a ir Para adelante Tú te vas a ir Para atrás Ya y aquí llevo Para que vean Estos parches En caso de cualquier cuestión Parche y aquí llevo Cámara de repuesto Son las ocho y media de la noche Cualquier momento me voy a quedar sin luz Y aunque mis luces funcionaran No alumbran suficiente Así que el video ya me conviene Empezar casi que a despedirlo Así que Lo dejo hasta acá Que estén bien Suscríbanse si les gustó Pónganme sus sugerencias Para otros videos Díganme que cosas Si les gustó Que cosas no les gustó Si les latea Que les cuente historias O que les muestre Mucho el camino O si por el contrario Eso les gusta Me avisan ya Porque este video Ya pienso ponerlo En un canal nuevo Para no enredar Tanto los temas Y en este canal Busco más libertades Para mí Mi valor fundamental Es la vida Es la libertad Así que me gusta Grabar tranquilo Videos cotidianos A la pasada Hoy que vine Y vine a la pasada La verdad No estaba para nada Premeditado esto Yo tendría que haber venido ayer Con mis amigos De ruta Pero Ellos vinieron a calle Y yo quería Pero es que se juntaron A las seis y media de la mañana Quien me conoce Sabe que ese horario No es muy para mí Así que Hoy día vine a castigarme Y a ponerme al día No me gusta capear Y saben qué Igual Por más que disfrute La energía del grupo Que me encanta Últimamente salió mucho En grupos grandes Y la semana pasada Hicimos 134 kilómetros Fuimos a Isla de Maipo Está Lagante Padre Hurtado Peñaflor Si mal no recuerdo Rincón A de Maipú Cuesta Trebal Hicimos 134 kilómetros En el grupo Súper bien Entenidísimo La semana anterior Fuimos a Laguna Chicureo Piandino Pero saben que Igual tengo la costumbre De BP Alear solo De rutear solo Me gustan las dos cosas Para cosas distintas En verdad De repente compartir Con otros ciclistas Pero a veces También me encanta Mi espacio solo Yo soy muy así Miren que linda La luna Ya está Empezando la noche Amigos ¿Ven la luna? Miren Es un acercamiento Flight Ahí La luna Y una estrellita Ya estamos En zona de montaña Centro de montaña Bueno como Sigo grabando Aprovechando Lo último Rayito De luz Voy A menos Por el kilómetro Diez Que sumado De la salida De mi casa Llevo más o menos Como 32 kilómetros De mi casa En subida Por aquí O sea Si ya me devuelvo aquí Si me voy media vuelta Y me voy Ya hice 64 kilómetros Con la vuelta Pero hay que seguir Tengo que llegar Como sea De la ermita Porque Empecé el video Prometiendo Hierba loca Es que La intro La grabé Como a las 2 de la tarde O al mediodía No sé Y me demoré tanto En salir Soy muy sacador De vuelta Así que al final Salí ¿A qué hora? Como a las 5 y media No sé Encima Estar grabando De verdad Quita tiempo Voy bastante más lento De lo normal Con las paradas Y todas esas cosas Entonces Como les decía recién Kilómetro 10 De la ruta Camino Farallana Como les decía Me gusta salir en grupo Pero también me gusta salir solo Hay gente que solo sale en grupo Y hay otros pocos Que salen solos Pero no a ruta Ruta larga A mí sí me gusta Sobre todo acá en la cordillera Me encanta No sé si en carretera En carretera yo creo que es más fome Pero Acá en la cordillera Camino Farallanes Me fascina A mí me gusta mucho La naturaleza Bueno también por genética Tengo sangre mapuche Directa Directa Orgullosísimo Así que por eso También está el Nehuen acá Voy a grabar para adelante Mejor el camino Entonces me encanta Venir para acá Porque Como saben Yo soy igual Medio reflexivo Soy muy en la profunda Me gusta mucho La naturaleza Soy social Cuando hay que ser social Pero Sé estar solo Me gusta mucho Mi tiempo A solas Lo disfruto mucho Y acá es bacán En una ruta En carretera No, prefiero Mil veces andar en grupo Porque ahí andan autos También hay otro tipo De peligros Humanos Acá el peligro Más bien es de la naturaleza O tomar mal una curva En una bajada O que te atropellen O ir muy rápido Y saltar a un barranco Cosas así Pero Quedarte sin agua Un peligro bien real Que Ya me pasó En el video anterior Cuando llegué a Yerba Loca El 4 de enero De este año Creo que fue el día más caluroso Del verano de este año Y Ya pues eso son los peligros Y me gusta ponerme en esas situaciones De sentirme en la naturaleza Acá tú te sientes en la naturaleza Cuando andas ruteando En carretera Y con amigos Es muy entretenido Energía de grupo y todo Pero no te conectas Y tampoco tanto con la naturaleza Veis paisajes bonitos y todo Pero mira Yo aquí estoy rodeado de naturaleza Los autos que pasan Son poquitos Miren yo estoy Literalmente Penetrando En la cordillera De los Andes Penetrando el elemento Tierra Aquí yo me conecto Pero full 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 Con los elementos Yo creo mucho en eso En la energía En la naturaleza Sin ánimo de ponerme hippie Tengo un lado súper racional Pero también tengo un lado Súper sentimental Y espiritual Y yo me conecto mucho Me desconecto Todo lo demás Cuando vengo para acá Y me conecto 100% Con la naturaleza Con todos los elementos Se habla de cuatro elementos Pero en verdad son cinco Estoy penetrando Literalmente el elemento tierra Que me da la bienvenida Aquí Mira justo ahora Voy a pasar por dos Pedazos de montaña Creo que esta es la única Parte del camino Donde pasáis Y hay montaña En los dos lados El elemento tierra En su máximo esprendedor Y Los rayos del sol El elemento fuego Y cuando Te secáis Y pasáis sed Que es lo que necesitáis Para vivir El elemento agua Y cuando paráis Y te llega airecito Tenía el elemento aire Voy a parar un poco Para grabar esta bajada Ya llega la ermita buena Estoy llegando Chubay chubay Miren ahí Ven esa parte de cordillera Que se ve más clara A la izquierda Justo enfrente ahora Esa parte Es la parte del ave corta Que yo les llamaba Que les decía Donde Incluso ahora se ve distinto El resto de los cerros Se dan cuenta Ven que no estoy inventando nada Ya pues Hace dos semanas Que había luna llena Vine a plena luna llena Ahí había una neblina Espesa y extraña Y bien particular No sé qué era Pero ahora se dan cuenta Que esa montaña Se ve bien distinta Todo lo demás O sea sigue llamándome La atención Pero esa vez Me llegó a asustar Esa neblina Dije ya voy a seguir ¿Y qué? ¿Van a aparecer los marcianos? ¿Te imaginas? Todo caso No me extrañaría Siempre que ando En zonas así Como de cordillera A mí me pasan cuestiones raras Soy como medio perceptivo O sensible Para esas cosas Cuando antes Salía a acampar Con mi ex polola Siempre nos pasan Cuestiones raras También hay un par De historias ahí Estaban buenas Para haberla contado En Halloween Pero bueno Llegué a la ermita Cabros Cumplí Cumplí Llegué Aquí estoy en el control La ermita Llegué Llegué Ya cabros Llegué Y saben que Se me acabó la memoria El celular Lo mismo que me pasa siempre El celular de porquería Y eso que le borré todo Antes de venir para acá Bueno Ya llegué a la ermita Lo pasé Y saben que Ya cabros Llegué a la ermita Pero saben que Yo voy a seguir subiendo Me conozco Puedo más Lo único que estoy topando El tema de las luces La luz que traigo para adelante En la lumbre En el medio Es una luz muy barata Como de mil pesos Y esta Se va a descargar luego Yo la conozco Y esta luz de atrás No tengo un sistema Para ponerla acá En la parrilla Entonces Voy a quedar hasta acá Nomás No creo que alcance A llegar a hierba Lo que al otro Se me acabó la memoria Del 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 celular Para variar Así que no puedo Seguir grabando Aunque tuviera luz Porque una cosa Es una luz para grabar Y la otra Es la luz para que me vean Y eso ya es medida De seguridad Y con la seguridad No se juega Menos cuando Hay bajada en cerro Caracoles Y todas esas cosas Porque más encima Uno anda solo Acá es súper peligroso Los motores de los autos También son súper silenciosos Entonces son el caracol Tú no te dan ni cuenta Y puede venir un auto A toda velocidad Así que yo siempre Enfatizo esas cosas Yo sé que a algunos Les puede sonar fatalista O medio trágico Pero lo hago para qué Para que tengan conciencia Porque estos videos Por lo general Los ve gente que va a venir Por primera vez No han venido nunca Y a mí me interesa Que cualquier experiencia Que yo haya tenido Les pueda servir a ustedes No cometan errores Siempre a la defensiva Acá lo más importante Para venir Luces Buenos frenos Y agua Hay casco Siempre Eso Y no sean impruentes Nunca bajen de noche Un cerro que no conocen Esa es mi regla Principal de oro Pero Pero bueno Yo despido el video Voy a seguir un poco más Voy a alargarme Hasta el kilómetro 16 Que es donde Está el desvío Hacia Hierbaloca La curva 1 Y el otro Hacia la mina Los bronzos Si pudiera grabar ahí Bueno Ahí les dejo otro video Pero este video Ya lo despido acá Que estén muy bien Déjenme sus comentarios Sus opiniones Me sirven mucho Los quiero un montón De verdad Me quedé sin memoria En el celular Se me va a acabar esto En cualquier momento Así que muchas gracias Los veo en el siguiente video Déjenme sus comentarios Bueno amigos Aquí por segunda vez Me quedo sin memoria En el celular Así que el video Se me cortó Bueno Era la despedida Pero les cuento Que después de esa despedida Yo seguí avanzando 6 kilómetros más 6 kilómetros y medio Llegué hasta Pasé a correr al quemado Llegué a la curva número 2 Y me tuve que devolver Porque la intensidad De mis luces Bajó demasiado Y más encima Ya no podía grabar Ni tomar fotos Ni nada Así que no tenía Ningún sentido Seguir subiendo Pucha Igual fue frustrante Porque Estar en esa curva En la curva 2 del caracol Estar ahí Básicamente Pealear 6 kilómetros más Y llegar Y hay hierba loca Que era lo que yo Me había propuesto inicialmente Si me desperté con esa idea Entonces Fue un poco frustrante Pero por lo menos Cumplí con la parte Que les dije Que como mínimo Ia llegar a la ermita Y eso lo pudieron ver Hice más en realidad Pero bueno Hasta la ermita Se alcanzaba en el video 6 kilómetros más abajo De lo que llegué realmente Pero no se preocupen Quedé tan picado Que dos días después Me volví a poner La misma ropa Y continué el video Llegaré esta vez A hierba loca Porque salí al final A la misma hora Exactamente a la misma hora Y el siguiente video Lo vas a descubrir No pienses que Voy a repetir la misma parte Porque como que Todo lo que ya redije Lo obvié Lo obvié Me salté varias partes Mostré muy poquito El camino Y ahora Básicamente Empiezo a poner más detalles Desde donde me quedé aquí También intentando Echar carrera Con el yo De este video Tratar de sacarme tiempo Lo lograré Porque también Me dio la noche Salí a la misma hora Lo lograré En el siguiente video Bueno Si quieres saberlo No te pierdas La segunda parte final De esta Cruzada Por llegar por segunda Es por fin A hierba loca Te agradezco mucho Por haber llegado hasta acá Si llegaste hasta acá Eres un crack De verdad Gracias Porque Es un halago tremendo Porque me quita mucho tiempo Hacer estos videos Y también Varios kilómetros Que hay que Que pedalear Y sudar Y grabar Y se me duerme la mano Que va apoyando el manillar Mientras voy grabando Con la otra Así que La verdad Les agradezco mucho A los que se quedaron Hasta ver el video Hasta acá Ya Así que Compartan el video Si les gustó Dejen su Me gusta Eso de verdad Me incentiva Pero un montón Así que Para seguir Para seguir Grabando estos videos Y Te dejo una pregunta Una sola pregunta Te incomoda Que en este canal Siga subiendo Estas cosas de ciclismo Y a la vez Vaya A retomar Mis temas de autoayuda Incluso de superación Personal Incluso de cosas Romántica O prefieres Que haga un canal Especial para ciclismo Cuéntamelo Por favor Porque De tu respuesta De la respuesta Voy a ver Si me hago El famoso Segundo canal O no Que estén muy bien Los quiero mucho Muchas gracias Por ver hasta acá Chao Que estén muy bien Que estén muy bien